el escudo nobel los premios nobel de paz son parte de la estrategia global progresista para sacar adelante su agenda y representen un escudo protector sin parangón por luis carlos vélez para el semana el premio nobel de paz antes que un reconocimiento a los logros es un escudo político para alcanzar un objetivo incluso por encima de la ley me explico el importante y polémico reconocimiento ha estado rodeado durante décadas por múltiples postulaciones musolini hitler stalin y milosevic también fueron presentados para ganarlo en su momento la mecánica para elegir el premio nobel de paz se diferencia del resto de los premios con el mismo nombre mientras que la mayoría son escogidos por un grupo colegiado para ser tenido en cuenta para el premio nobel de paz basta con ser postulado por un asambleísta noruego la mera presentación no tiene mérito y es un ejercicio meramente político en el caso de la nominación no postulación de gustavo pedro vale la pena entender por dónde le entra el agua al coco tal como lo recordó el veterano periodista ignacio greffstein esta postulación es el resultado de un trabajo dedicado por parte del gobierno petro según recuerda el exproductor de cnn la propia primera dama verónica alcocer viajó a doslo para otorgarle la cruz de boyacá al ex embajador noruego john peter el 17 de septiembre de 2022 para qué tenía que ir hasta allá la persona más cercana al presidente no lo podía hacer el embajador nacional allá cuota inicial quién es ramus hassen el parlamentario noruego que ha postulado al presidente es uno de los tres diputados del partido verde en el parlamento noruego también es activista ambiental nació hace 69 años desde los años 70 hasta los 90 trabajó en el instituto polar noruego donde se especializó en los osos polares las morsas y otras especies propias de los países bálticos como activista construyó una pequeña represa en un arroyo frente a la dirección de recursos hídricos y fue acusado de vandalismo además cuando era estudiante formó parte de una sentada que bloqueó una vía en protesta por la construcción de una central hidroeléctrica en el río del alta en el norte del país fue condenado a pasar 30 días en prisión por desobediencia civil una joya del lado positivo hanson fue el hombre que el año pasado nominó a narges mohammadi quien efectivamente terminó ganando el novio por lo que la postulación de petro nace en tierra firme pero volvamos al tema de para qué sirven los nobeles de paz más allá del reconocimiento internacional el verdadero valor de reconocimiento antes de cualquier logro en el tema de paz subyace en el escudo que representa para que aquel que lo exhibe tenga cierta inmunidad política y moral por parte de la comunidad internacional para llevar a cabo su voluntad así ésta esté viciada desde su concepción la izquierda ha creado todo un esquema de validación global que ha permeado la academia los medios y por supuesto los premios internacionales el mecanismo le ha otorgado la posibilidad de avanzar sólida en la materialización de sus propuestas venciendo los rivales con el respaldo de credenciales otorgadas por grandes instituciones como puede estar alguien equivocado si tiene artículos favorables en el new york times tiene grados en harvard reconocimientos en la onu y un premio nobel de paz o para ponerlos en términos de la comarca si lo aplauden en ciertos medios y le dan un simón bolívar difícil esos aplausos son sin duda un escudo de protección ante la opinión pública pero si se detiene observar cuál es la tendencia del pensamiento político de cada uno de los entes que hacen esos reconocimientos se puede decantar también que se trata de los autores de las canciones aplaudiendo a quien las bailan así las cosas los premios nobeles de paz son parte de la estrategia global progresista para sacar adelante su agenda y representan un escudo protector sin parangón así lo entendió el presidente juan manuel santos quien desde el principio de su administración elaboró todo un esquema de validación internacional que respaldara su iniciativa de paz con las partes eso le permitió tener el peso suficiente para justificar el avance del proceso incluso por encima de la voluntad de los colombianos que decidieron decirle no en el plebiscito un buen amigo con quien suelo tener diferencias en muchos temas pero no por eso dejamos de ser amigos me dijo pienso nada más genuino que un guerrillero que se desmovilizó fue alcalde de bogotá senador y presidente sea el mejor ejemplo de paz digo tiene razón el problema es que todo sería de ese tenor si gustavo petro hubiera encaminado esa oportunidad para significar la unión la reconciliación el entendimiento la pacificación y el diálogo no todo lo contrario como todos los días lo hace gustavo petro tiene una carta firme para ganarse el premio nobel que es a todas luces un concurso entre intereses parlamentarios de corte progresista en un país nórdico con poco conocimiento de los detalles nacionales para ellos da igual que el proceso de paz que apoya tenga implicaciones con el narco o de impunidad total para su abstracción e hiper simplificación del juego lo que importa es la intención de paz cosa que como sabemos a veces puede dar como resultado una peor guerra